en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Amantísimo Dios y Padre que moras en las alturas del firmamento, mi alma te adora, te bendice, te glorifica, te da toda gloria, toda honra, toda exaltación, maestro, porque tú eres merecedor del Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu palabra, no te pido que nos bendiga porque ellas son benditas, Señor, pero que tú nos ayudes a, en vez de ser oídores, ser hacedores de tu palabra en este momento, yo te pido que tú quites mi figura y te pongas tu Espíritu Santo, que tú quites toda la teología humana y te pongas tu Espíritu Santo de Dios, que yo no abra mi boca para decir nada que no venga directo desde tu trono, Espíritu Santo de Dios, prepara el terreno, prepara las pastillas, prepara la mente, los corazones, para la semilla que ha de ser rosa en esta noche, y que esa semilla es fruto a tiempo, y para el tiempo, Espíritu Santo de Dios, broma por ella, mi mejor amigo, hazte como quiera en esta noche, yo te doy toda tu vida para que tú puedas como quieras, Señor, aleluya, yo predico y tú lo haces, yo predico y tú rompes las cadenas, yo predico, aleluya, en tu amor y quieta, yo predico y tú salva las cadenas, yo predico, Espíritu Santo, y tú das calma de los demás, en el nombre poderoso de Jesús, amén. gloria a Dios, 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 gl porque mi Padre lo quita en medio de la oración, aleluya, y cuando te abra algo tiene que suceder, aleluya, cuando te abra su boca algo tiene que pasar, quiero darnos el título a solas con Jesús, cuando hablamos de solas hablamos de solas con Jesús, aleluya, cuando hablamos de solas hablamos que no va a haber nadie más que no sea yo y Dios, aleluya, que no va a haber nada que se interponga entre Dios y Dios, aleluya, nosotros los seres humanos, aleluya, somos muy rápidos para estar a solas con nuestra pareja, somos muy rápidos para estar a solas con nuestra familia, aleluya, somos muy rápidos para estar a solas, aleluya, con cualquier ser humano, pero cuando se trata de estar a solas con Dios, aleluya, hay que abrir un paréntesis, porque cuando se trata de estar a solas con Dios, aleluya, Satanás busca a mí y una manera para que tú no puedas estar a solas con Dios, aleluya, se presenta a mí y una manera para que tú no puedas estar a solas con Dios, aleluya, y si nos vamos a la Biblia y tiramos hojas para atrás, aleluya, nos vamos a dar cuenta que desde el Bénesis existió el estar a solas con Dios, el primero que nos ayudó mucho tiempo, en el martín de la ley, solas con Dios fue Adán, aleluya, porque luego de un tiempo Dios hizo a él, pero en ese tiempo estaban solamente Adán y Dios, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, y si seguimos, aleluya, comiendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todos los grandes hombres de Dios, aleluya, que están en la Biblia, estaban a solas con Dios, aleluya, los provocados de aquel tiempo no son los provocados de ahora, aleluya, que bailan en todos los chismes, aleluya, estaban en todos los canes, aleluya, estaban en todas las cosas, aleluya, estaban en todos los patrios, aleluya, y cuando Dios le decía sal, ellos salían, y salían con una palabra sentada para transformar el mundo de la vida, pero cuando se trata de estar a solas con Dios, nadie quiere estar a solas con Dios, y lo primero en este tiempo que no le permite la gente estar a solas con Dios, es el celular, porque los cristianos tienen una cadura con el celular muy fuerte, decía una manderista en una de sus predicas que los cristianos, aleluya, van a los eventos a grabar, ellos no se gozan, ellos no se sacuden, ellos no abrieten mal mensajes, ellos se van como llenando, aleluya, porque ellos solamente van a buscar cámaras, ellos solamente van a buscar miedo a un ave, aleluya, y eso es lo que provoca, es una distracción. Yo sé que parece tierra para el mal, gloria a Dios, y usted ve que el cristiano se aplica a adorar, aleluya, pero dejen de espalda encendido, gloria a Dios, y el celular el sonido, aleluya, porque cuando ellos están orando, si alguien le escribe, ellos tienen que estar pendientes que le van a escribir, y usted ve que ellos están orando, y la cuento con Dios, y de repente el celular suena, y ellos se olvidan de que están orando, se ponen de la nación, aleluya, dan y cogen el celular, revisan el mensaje, se quedan champeando, aleluya, le dan la noche de la noche, y se acuerdan, sí, y eso no es nada más, ni nada menos, lo que Satanás está utilizando para que el pueblo de Dios no tenga intimidad con su padre, es lo que Satanás está utilizando para que el pueblo de Dios no pase tiempo con su padre, aleluya, la Biblia dice que cuando Jesús eligió a los doce, dice la Biblia que Jesús los eligió primero para que estuviesen con él, y luego para enviarlos a predicar, aleluya, hasta que tú primero no estés con Dios, hasta que tú no tengas intimidad con Dios, tú no puedas salir a predicar, aleluya, porque fue primero para que estuviesen con él, fue primero para que fueran íntimos con él, y cuando se habla de intimidad, aleluya, no se está hablando de cualquier cosa, le voy a explicar por qué, porque hay gente que duran una hora orando, hablando con Dios, pero Dios no anda con él, hay gente que duran una hora dando, pero ellos no son íntimos, aleluya, ellos no son amigos de Dios, y yo no sé si usted sabe que el apóstol Pablo compara la relación de su pueblo con Dios a la relación matrimonial, aleluya, y con esto voy a explicar lo de la intimidad, aleluya, lo que está pasando aquí sabe, aleluya, que toda la noche usted no tiene intimidad con su esposo, usted duerme toda la noche con su esposo, pero no tiene intimidad toda la noche con su esposo, así es cristiano que duerme toda la noche con su esposo, pero no tiene intimidad con Dios, aleluya, que yo amo toda la noche con su esposo, pero no tiene intimidad con Dios, aleluya, y de ser íntimos se trata, de eso se trata, estar a solas con Dios, de ser íntimos de Dios, ¿Usted sabía que orar y velar no es lo mismo? La palabra velar, es un imperativo, lo que quiere decir que es un mandato, Dios te está mandando a ti lo que tú tienes que velar, no es si tú quieres ni si tú puedes, es que tú tienes que hacerlo, es una obligación, tú tienes que velar, aleluya, la vida adicional y velada, para que no le traiga en tentación, aleluya, y solamente los que están velando son los únicos que van a escuchar la trompeta, cuando la trompeta suene, aleluya, porque velar significa tener tu espíritu alerta, velar significa tener tu espíritu atento, aleluya, velar significa que tú estás durmiendo, pero tienes un poco abriendo, que cuando el guerrero se mueve, tú dices que es casa, diablo, mi cuerpo está durmiendo, pero que espíritu no, necesitamos gente que ve en el pueblo, cuando tú veas, aleluya, a ti nada te pasa porque sí, aleluya, cuando tú veas, aquí nada te sorprende, aleluya, cuando tú veas, aleluya, tú sabes todo lo que se mueve, aleluya, cuando tú veas, tú sabes lo que el hielo está clareando, aleluya, cuando tú veas, tú también sabes lo que Dios es. Oh, cuando tú veas, tú sabes todo lo que se mueve, aleluya, cuando tú veas, a mí me gusta tu esposo, tú estás bien saliendo, velándote a los sueños, porque cuando piensas hacerlo, tú tienes un espíritu santo que te regala, mira, para que el pie de guerra, que tu esposo está pensando esto y esto, aleluya, cuando tú veas, cocina, no puedes hacer cosas raras, porque de repente le pide tu santo, le pide a mí y te dice, mira, un amito como me estás pensando hace aquel y aquello, y cuando uno lo dice, tú dices, mami, ¿y cómo tú lo sabes? Porque yo tengo un espíritu santo que me regala. ¿O te van a pasar? ¿Dónde van de gente? Dice, mira, estoy llanto, ¿no se queda abajo? ¿Cómo tú lo sabes? Es que ven, aleluya, es como Rambos, ¿tú has visto la película de Rambos? Claro, esa película que dice, la película de Rambos. La película de Rambos. Cuando Rambos está allá en el campo de batalla, allá en la selva, aleluya, Rambos duerme, pero usted se da cuenta que Rambos duerme con su alma aquí, aleluya. Y si se rodeando, déjame, pa, un río. ¿Y qué es lo que pasa? Que Rambos anda melando porque él sabe que es el soma de guerra. Y el soma de guerra, el que se duerme, se lo come con yuca. Ay, amigo. Y el soma de guerra, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ay, el soma de guerra, si tú no estás volando, pierde la batalla. El soma de guerra, si tú no estás volando, pierde la guerra. Ay, sobra, papá, déjame, sobra. Oh, papá. Cristo bien, aleluya. Y Satanás el pecado de buscar todas las ruedas para que el pueblo se distraiga. La Biblia dice, Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta tierra a fin de agradar a aquel que lo tomó por su al lado. Escuche bien. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta tierra a fin de agradar a aquel que lo llamó por su al lado. También la Biblia dice, Que no comeza por el cuerpo que refideis. Aleluya. Ni por la comida que comeréis. Ni esta negación sa inquietud. Porque nuestro Padre sabe ¿De qué tenemos Necesitada El problema es Que dentro de la iglesia Tenemos demasiada Marta Y poca María Tenemos demasiada Marta Y poca María Marta, Marta Afanada Y turbada Entonces la Marta Haciendo como la tarea De atacar a la María La Marta Haciendo como la tarea De atacar a la María Que están trabajando Lo que pasa es que María Sabía que yo tenía que hacer Las cosas de la vida Pero yo sabía que cuando el maestro Ha visitado a Ñaco soldado Yo sabía que cuando el maestro Yo era Le dejaba un movimiento ¡Ey! Y manda, manda el día ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que cuando el maestro Visite ¿Qué saldrá todo? No está pidiendo Suelta a esos Acá la venta Porque llegó el cañón Y los cristianos Se han cansado De esperar a Dios Y se han afanado De los negocios De la tierra Y no es que esté mal Para no trabajar Hay que trabajar Y no es que esté mal No es que esté mal Cocinar Hay que cocinar ¡Aleluya! Yo lo que le estoy diciendo Que usted quiere ¡Aleluya! Que mientras usted va cocinando Usted va orando ¡Aleluya! Que mientras usted está profiando Usted va lavando a Dios ¡Aleluya! Que mientras usted está trabajando Su espíritu nunca se le conecta Del cielo ¡Aleluya! 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 Pero hay alumnos Que no entienden eso ¡Aleluya! Y hay personas Que no quieren Quisitarle cosas Porque no tienen La capacidad De tratar Las dos cosas Al mismo tiempo Y usted me dirá ¿Cómo sirve? Educadora Sí A mi Dios Me sacó El trabajo Hermanos Soy ningún hombre Ganaban 50 mil Casi 60 mil ¿Qué? Pero me mira Así Dice ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sí? Este que está aquí Así de hoy Ganaban 50 mil Ella está como Creosa Perdida también Sí Pero el trabajo Me estaba consumiendo El trabajo Me estaba quitando La vida De oración El trabajo Me estaba quitando El vivir En el espíritu El trabajo Me estaba quitando El tiempo Para yo hacer La obra De Dios ¡Aleluya! Y yo recuerdo Que varios profetas En mi congregación Se acercaron a mí Y me dijeron Sierva Dios te saca Del trabajo Y yo lo único Que decía Ustedes están Tocitos locos ¿Cómo que te voy a sacar Del trabajo? Un trabajo De la tarde De la tarde Ganando 50 mil pesos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero quién es? Pero cuando viene El proceso De la zaranda Donde se sacude El tribo La paz Empieza a volar El trabajo Era paz Y voló Aleluya ¿Por qué le estoy Diciendo eso? Porque hay gente Que si no se sacude Aleluya Si no empiezan A velar Yo voy a empezar A quitarle cosas Se lo estoy diciendo En serio Aleluya Hay gente aquí Que Dios va a comenzar A podar Para que den más frutos Y en la poda Es que te quitan Un pedazo Aleluya Cuando se poda un árbol Le quitan una ramita Pero cuando esa rama Crece Da más frutos Aleluya Dios empezará A mover la zaranda Gente aquí Y no te quedan A seguir volando Y no te quedan A seguir volando Aleluya Yo empezando el trabajo Te dedico 100% a la rama Y estando en el trabajo Nunca salí fuera del país Y sin trabajo Dios me ha llevado A otras naciones A perderte Porque donde un trabajo No se ve Donde un trabajo No llega Dios llega Donde un título Universitario No llega Dios llega Aleluya Donde un diplomado No entra Dios entra Aleluya Donde el mundo No te quiera abrir Las puertas No la abre Y tú entras Aleluya Porque no te recorre Porque no te recorre la carrera Desde el fuerte La batalla Sino que el tiempo Y ocasión Le acontece Dice la Biblia El salto Aleluya 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 Y cada vez Y cada vez que el pueblo Y dice que se levanta Y dice que se levanta una mujer Llamada Débora Gloria Y dice Mira Baray Yo sé que tú tienes miedo Aleluya Yo sé que tú estás medio cobarde En esta vuelta Aleluya Pero yo te voy a ayudar Vamos para la pelea Pero que se sepa Que por el mando de una mujer Se va a manejar a ella Aleluya Baray No también hay problema Yo no me tengo miedo No importa Que la madre es tú Vamos para ella Aleluya Y dice que en medio de la guerra Pasó algo Gloria a Dios Y es que Cisar El capitán del ejército Se escapa Gloria a Dios Gloria a Dios Cisar El capitán del ejército Se escapó Yo no sé si usted sabe Que Débora Era una jueza Y yo me imagino Que como jueza Débora estaba muy bueno En los asuntos del pueblo Que como jueza Débora no tenía tiempo Para ella misma Porque yo me imagino Que en cualquier tiempo Gloria a Dios Si no es mucha gente Pero usted Débora 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 Porque ella era la jueza Del momento Aleluya Pero de repente Débora Como estaba pendiente A sus placeres Y a sus afanes Aleluya Fuera guerra Pero de vos Escapada Cisar Pero había una mujer Escapada a él Que ella estaba sola Por Dios En tienda de campaña Gloria a Dios A él estaba jueza Tal vez a él Nadie la conocía Gloria a Dios Pero yo le decía a alguien Que es mejor estar sola Por Dios En tienda de campaña Gloria a Dios Que como Débora En el frente De batalla Porque los cifras Que se descapa Madera Yo que la pierda Y lo mato Aleluya Los cifras Aleluya 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 Y a él Nadie la conocía Gloria a Dios A él estaba aquí En tienda de campaña Aleluya Y dice que de repente Cisar Cisar Gloria a Dios Puede que a él Mi alma Adora En nombre de Dios Gloria a Dios Porque los cifras Van a llenar Y van a tocar A tus puertas Pero lo que pasa Es que hay muchos cifras Que están llenando A tu tienda Pero tú no estás En la tienda Tú te enredando Los afanas Aleluya Los cifras Están en tu tienda Pero tú no estás En la tienda Tú no estás En el lugar Que Dios te puso Tú te moviste En el lugar Que Dios te puso Hay mucha gente Que están tomando El papel de Débora Y están dejando Escapar a Cisar Aleluya Y cuando tú Dejas escapar a Cisar Hay problemas Aleluya El rey Saúl Te juega En el camino De la fe Y el rey vivo Aleluya Y eso le costó A la institución Del reinado Aleluya Hay gente Que tiene que comenzar A velar en su vida Porque están dejando Escapar Cisar Aleluya Están dejando Entrar a Cisar En su vida Aleluya Y no le están Clabando Destaca Aleluya Se necesita un grupo Aleluya Que se lejate Como con el espíritu Dejarle Aleluya Tú no estás Tú no estás viendo Que hay un Cisar Haciendo olvido Pero te hay que olvidar De la Cisar Aleluya Tú no estás viendo Que hay un Cisar Que está haciendo Porca Pero te hay que olvidar De la Cisar Pero solamente gente Que esté en la Tienda De Campaña Solo tú Que va a poder darse Cuenta De Cisar Solamente Vete que esté en la zona Con Cisar En la Tienda De Campaña Pueden darse Cuenta Que hay un Cisar Que está Haciendo El Río La Biblia dice Cazando A la Zorra Pepeña Cazando A la Zorra Pepeña Porque Ellos son Los que nacen No es Pernabilla Y aquí hay gente Que tiene que comenzar A casar La Zorra Pepeña Cuma Caca Cuma La Zorra Pepeña Le están haciendo Un buen pos Caca Cura La Zorra Pepeña La Zorra Pepeña Le están haciendo Un río A gente aquí Caca Cuma Porque los reyentes De ahora Se han olvidado Que Cristo viene Y se están Permitiendo Muchas cosas Y se permiten Y se permiten Y siguen Permitiéndose Muchas cosas Y se vienen Te ayudan Y lloran Aleluya Y de repente Tienen un problema Que no se De cómo fue Que apareció Porque a la Zorra Entraron Y empezaron A hacer Digo en la niña Y tú no te diste Cuarto Porque no estás A Zorra Con tu Dios Este es un mensaje De la conciencia Dios mío Dios mío No provoca Un despertar En alguien En esta noche Y se va a dar Y se va a dar No basta Porque hayan Dos hombres En la iglesia Que estén En pie De guerra Y se va a dar Dios me llamó A todos Están en pie De guerra Y se va a dar 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 en la zaranda, aleluya si no te sacudes te vas a meter en la poda, aleluya 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 el tiempo de pasar tiempo con Dios los tiempos están difíciles el diablo se ha enterrado de mandar a un espíritu una depresión, aleluya para que la gente se suicida, aleluya para que la gente cuando tenga el problemón arriba, porque no me lo y no salía muerta, aleluya diga que no tiene salida y se suicida gloria a Dios, aleluya Satanás está dando con lo último que tiene la Biblia dice que Satanás ha descendido con gran vida porque él sabe él sabe que le queda poco tiempo él sabe que le queda poco tiempo él sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con gran vida y lo único que él sabe hacer es matar y destruir aleluya pero yo soy que aquí hay que no lo traes aleluya que está más sola con su Dios él amasena con su Dios está llamando a alguien que pase tiempo con Dios yo no sé si usted sabe que por lo que usted pasa más tiempo eso es su Dios se hizo el silencio la epícola por lo que usted le dedica más tiempo eso es su Dios alabado sea Dios si usted dura ocho horas trabajando y media hora orando ¿cuál es su Dios? alabado Dios si usted dura siete horas en los afanes de la casa y quince minutos orando ¿cuál es su Dios? si a mí que le dice pero ustedes no pudieron vengan conmigo aunque sea una hora Jesús le dice pero ustedes no pudieron ahora aunque sea una hora aleluya aunque sea una hora ustedes no pueden ahora aleluya Dios le está diciendo a gente aquí aunque sea una hora no puede Dios le está diciendo a gente aquí aumenta la oración aunque sea una hora aleluya ¿te lo sabe algo? ¿le va a decir algo? el 10 no es el 10% de lo que tú recibes si tiramos el medito y desatamos el 10% a 24 horas ¿cuántos son? ¿cuántos? 2 horas y 40 minutos ese es el tiempo que un día para Jesús 2 horas y 40 minutos ¿cómo hace? 2 horas 40 minutos ¿cuánto horas 2 horas y 40 minutos? ese es el tiempo que un día eso es lo que tú necesitas en tu vida para tú aleluya estar 2 horas y 40 minutos aleluya yo sé como decía Jorge porque hay muchos que trabajan y no les despiden y por gloria a Dios pero no es una hora se pasa menos de una hora no hermano menos de una hora no es más menos de una hora no 15 minutos debe ser de esa línea que es la 10 que es la 15 y dice y cuando llora y cuando llora me llora como de 3 horas como 30 peticiones y entonces yo le voy a decir y hasta que tú no me haces 30 peticiones que no se paren y si yo si está en los 10 minutos dice ya no no eso es mentira en 10 minutos no se hace 30 peticiones y está llorando una cosa y 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 una cosa porque lo niño hay que prepararlo gloria de Dios y todo lo que se se lo dejo primero y la preparación de mi madre aleluya entonces Dios está hablando en la conciencia de alguien en el estado y le está diciendo hay cosas que están sucediendo en tu vida y es porque tú tienes un cícero metido en tu tienda y no te ha dado cuenta hay problemas que están aconteciendo en tu vida y es porque hay un cícero que hace rato que tú me viste que está en el estado en la siente y todavía no habías grabado de estar en la siente aleluya hay cosas que están pasando en tu vida y es porque hay un cícero que todavía está vivo y por eso te está haciendo la verga aleluya hay acontecimientos que están pasando en tu familia aleluya y es porque tú dejaste un cícero vivo y todavía ni siquiera te ha dado cuenta que sí se levantó en tu pierna y que necesita morir si no lo hablas vas a hacerlo conmigo y hace semana cuando oraba por esta actividad estaba en oración y vi una visión y en la visión vi una hoja arrugada cuando agarras una hoja en la ruta para desecharla y le decía señor qué significa y el señor me decía esos son los planes del diablo para la iglesia llama del espíritu los planes del diablo para la iglesia llama del espíritu yo la robé y estoy a punto de votarlos los planes del diablo para esta iglesia yo los arrogué y estoy a punto de votarlos porque yo sé que se van a levantar a matar a císara y no veo a cema hay una de ellas que se van a levantar a matar a císara yo sé que hay los reyes que saben aleluya que hay cosas que dicen aleluya hay dos monstruos que están volando de madrugada por decir el señor con el pico y dicen señor no me acoja para él señor manténme de pie y hoy estoy llamando a los compañeros de llamar del espíritu a que maten a císara y hoy estoy llamando a las damas de llamar del espíritu a que maten a císara aleluya y hoy estoy llamando a los jóvenes de llamar del espíritu a que maten a císara aleluya y hoy estoy llamando a los adolescentes a los ancianos a que maten a císara aleluya no hay tiempo de muchas bandideras gloria de Dios, el tiempo de que te sacudas y empiezas a estar sola con tu Padre, aleluya porque el tiempo me sacará así me sacará la puma yo veo, ponte de pie, cabrón a ti gloria a Dios yo me voy a ver la solución que viene para tu bien si, cabrón, pero si, cabrón porque yo era un amigo abierto que viene para tu vida yo veo que tú me vas a levantar y que muchos se van a sorprender Espíritu Santo de Dios levanta tu mano, aleluya mira tu hijo Señor, yo te lo presento gloria a Dios mira lo que me estoy viendo que tú vas a hacer en él y que tú vas a hacerte Espíritu Santo de Dios yo le declaro que esta palabra va a tener cumplimiento en su vida yo le declaro que el que Dios no lo quiera que se levante bien tu interpestad tu pelaje va a tener cumplimiento en su vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret ponte de pie en esta noche espíritu Santo de Dios en esta noche que anda te adora te bendice te glorifica te da toda gloria toda honra toda exaltación Señor he aquí tu pueblo Espíritu Santo de Dios he aquí tus hijos Espíritu Santo de Dios aleluya yo te declaro ponte de la gloria que se mete una revolución aquí yo te declaro que hay un despertar que se mete aquí yo te declaro que tú empiezas a sacudir que yo te declaro que hay un despertar el pie de la hermosa como a ella que hay un despertar que voy a comenzar a matar así será que hay un despertar que voy a comenzar a sacudirse Espíritu Santo de Dios yo te declaro que la cabela empieza a matarse que la seré empieza a matarse Espíritu Santo de Dios que se levanta guerreros que se apoderen de la armadura de preciosa iglesia para que podáis resistir de los días malos y abiertos acabados todos estados firmes Espíritu Santo de Dios levanta tus hijos levanta tu pueblo Espíritu Santo de Dios aleluya sacude todo dormitar Espíritu Santo de Dios sacude todo dormitar Espíritu Santo de Dios aleluya oh aleluya que se levanten gente a pelear que se levanten gente a pelear aleluya que se levanten gente a pelear aleluya que se levanten gente a pelear la gente que está peleando aquí señora tú y yo sabemos lo que yo siento siento que hay una gente a pelear aleluya que el medio de la que viene esté peleando que el medio de la que viene esté peleando pero que el nombre de la que viene aleluya aleluya en el nombre poderoso de Jesús Señor completa tu obra aquí Espíritu Santo de Dios porque estamos persuasivos de esto que el que comenzó la obra la terminará hasta el fin del mundo el que comenzó la obra la terminará hasta el fin de nuestros días el que comenzó la obra la va a terminar en el nombre poderoso de Jesús amen aleluya voy a decir algo breve hermano realmente no quería decirlo pero usted sabe el que es un bloqueo así están muchas personas aquí y lo bueno hermano lo bueno ya la ven a lo que solamente usted puede quitar el bloqueo porque usted se lo mejor poner el diablo aquí hay gente que tiene pereza en la cabeza anda rebasama quimaxoma nequapapas sordapapacabay y no son precisamente los que trabajan mucho que quizás son los caballeros que tienen que mantener sus mamíes aleluya porque a veces es normal que no tenga una pereza si viene de trabajar 8 horas alabado sea Dios y aún así tiene que vencerla venga la vasana aquí hay un bloqueo fuerte aquí hay un bloqueo fuerte y yo le decía al señor pase que ese bloqueo se levanta y el señor me dice son ellos que lo tienen que sacar ellos lo tienen que sacar y el señor me dice porque hay un bloqueo fuerte porque hay gente que tiene que sacar adentro de la maina adentro de la maina y no nacen son los que no nacen y son guerreros pero no usan la espada del espíritu la espada del espíritu para que vea la espada del espíritu para que sigan Dios que no tiene derecho a negar sobre nuestra vida y sobre nuestra familia la espada del espíritu para que vivir la cultura de la tiniebla gloria a Dios 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 ¿saben qué va a pasar? que si aquí mucha gente no se sacude y si quiere la corpeta la va a subir porque su espíritu está bajo un bloqueo y un espíritu así no escucha la corpeta cuando suele es un espíritu que está lenta como decía la sierva velando velar es estar alerta no es tan distraído no es tan disciplado vamos a ir a sol para mamá y raro para mamá zorra para mamá tú eres que sabes si te vas a acudir de al diablo o te vas a quedar perezosos o te vas a decir cuento mira cuerpo no voy a doblar con las solas que tú no quieras gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la pereza a veces la tenemos en el cuerpo hermano la pereza a veces la tenemos en el cuerpo hermano gloria a Dios y tú sabes que digo Pablo ya para entregar yo golpeo mi cuerpo primera de Corinto número 26 dijo rxa te va a dar